Ya no voy a pensarlo ni un segundo más Nos casamos el domingo Jimena Estoy de acuerdo en que hicimos un pacto Pero nunca hablamos de boda Tienes que encontrar algún pretexto para oponerte Tú y yo no nos podemos casar Si lo que te preocupa es que no te amo ni me amas No me importa Por lo menos somos buenos amigos A lo mejor tú con el tiempo me amas Y yo a ti, no sé Jimena Jimena, eso nunca va a pasar ¿Por qué, Octavio? ¿Por qué dices eso? Mira, yo entiendo que estás muy dolida Y muy desesperada por lo que pasó entre Oscar y Maracuyá Pero yo no soy el hombre que puede consolarte Yo no te amo a ti Ni a ninguna otra mujer Jimena Yo amo a Bruno Tenemos muchos años de ser pareja No, no sé No, 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 no No la violé, pero de todos modos Sofía sufrirá de nuevo aquellos traumas del pasado y terminará por rechazar al imperciente Juan. Sofía, jamás podrá amar a Juan. Jamás. Sofía, ¿estás bien? Te quedaste bien dormida con la pastilla que te dio el doctor, pero qué bueno, porque así dormiste derrete harto y te recuperaste. ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te traiga de comer? Mira, me duele mucho verte así, pero no te preocupes. Tú te vas a recuperar muy pronto, ya lo verás. ¡No me toques! ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡No vuelvas a tocarme nunca! ¡Nunca! ¿Qué te pasa, mi niña? Soy yo. Mírame, mírame bien. Soy Juan. No te preocupes. Yo no te voy a volver a tocar. No, no. Sofía, por favor. No te me acerques. No te me acerques. ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡No! Está bien, está bien, está bien. No te voy a tocar. No me voy a acercar. Quiero que sepas que yo te amo. Que te amo con toda mi alma. A mí no me importa que estés así. Sí me hace muy feliz que estés aquí conmigo. Yo tampoco nunca voy a dudar que tú me amas. Recuérdalo. Recuérdalo, Sofía, por favor. Tú y yo nos amamos. Para siempre. Para siempre. Quise decírtelo yo mismo, porque en el pueblo no paran con ese chisme. A ver si el padrecito no vuelve a acusarme de haber intentado violar nuevamente a Sofía. No, el padre Tadeo tiene sus días contados en este pueblo. Estoy segura que el señor obispo lo mandará a otra parroquia. Aunque lo mejor sería que lo destituyera de su cargo de sacerdote. Cada vez me gustas más. Nunca entenderé cómo don Bernardo te cambié por una muchachita tonta. Yo jamás lo habría hecho. Tú encarnas todo lo que yo deseo en una mujer. Fuerza. Deseo. Empasión. No, bueno, solo tú me reconoces esos atributos. Los demás piensan que soy una mujer seca, sin sentimientos. A mí me consta que no es así. Mejor, tengo que buscar la manera de saldar la deuda de la hacienda, porque de lo contrario tendrás que venderla y de paso me perderás a mí. No. Sí. No habiendo hacienda no te puedo seguir sirviendo en nada. No, 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 Fernando, eso no. No, eso nunca, no. No, 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 no puedo perderte, no lo resistiría. Pues entonces convence a tu padre de que firme. La situación ya es muy grave. No, no. Sí. No, ya te dije que no me humillaré ante mi padre. Gabriela, ¿lo vas a tener? No, pero tampoco será necesario. Claro. Yo te daré ese dinero. ¿Y de dónde piensas sacarlo? Bueno, yo tengo mi fortuna personal y es bastante dinero. ¿Tienes dinero? Ajá. ¿Tienes dinero y no te ha importado verme sufrir durante todo este tiempo? ¿Cómo me hables así? Lo que pasa es que soy una mujer previsora. ¿O acaso pensaste que soy ingenua y sumisa? ¿Cómo esas mujeres que cuando las abandona el marido lo pierden todo? Si no dije nada antes sobre ese dinero fue porque era obligación de mi padre firmar estos documentos. ¿Ya lo ves? Ya lo ves, ha negado hacerlo. Como siempre, todo tengo que hacerlo yo. ¿Cuánto es lo que hay que pagar? Cada día te admiro más. Millón encontró a Sofía tirada en el camino. Así, como si fuera un pobre animalito atacado por una fiera. Pobrecito. Y sigue como ausente. Así, con sus ojitos sin luz, como... Bueno, pero... Lo bueno es que el desgraciado ese no logró lo que se proponía. No, no, ese maldito no lo logró. Pero por dentro la destrozó. Logró separar a Sofía de Juan. No, no, eso sí que no. Millón y... Juanito nunca, nunca, nunca va a dejar a Sofía. Millón y es un reyes. Y los reyes tienen palabra. Mira lo que te traje. El doctor me dijo que si te comías esto, te ibas a poner mejor. ¡No tengo hambre, no quiero! ¡No te acerques! ¡No te me acerques! Pero si nada más quiero que comas. Por favor. No, no, vete. No tengo hambre. Tienes que comer algo, niña. No, no tengo hambre, vete. ¡No te voy a abandonar! ¡No me toques, no me toques, no me toques! Necesito que comas. No lo hagas solamente por ti, sino por nuestro hijo, por favor, Sofía. ¡Suéltame, no me hagas daño, suéltame! ¡No, déjenme! ¡No, no me hagas daño! ¡Ya no me hagas daño! ¡No! Sofía. Por lo que más quieras. No. Hazlo por nuestro hijo. Por lo que más quieras. No. No. Tienes que comer. Tienes que comer. No, no, no me hagas daño. No me hagas daño. Ya no me hagas daño, por favor, no me toques. Ya no me hagan daño. Vale más un buen amor que mil costales. Tienes que comer. ¡Gracias!